Buen día camaradas de YouTube, hoy vamos a comprarle la skin legendaria a Henry, ¿vale? La que acaba de salir, tenemos a Gigi como mascota y vamos a comprarla inmediatamente para no perder más tiempo Vamos a leer un poco la descripción, dice Punk en llamas, así se llama la skin ¿Estás listo para que suba la temperatura? Claro que sí, estoy bien caliente hermano, así que vamos a probarlo Ahí está, le ponemos fuego azul a Oli, ok Madre mía, madre mía, mira, mira, mira O sea, se le prende como así, como que llamas azules Esas son más calientes, ¿eh? No sé si lo sabían Pero por ejemplo, cuando prendes la estufa, primero sale la llama azul, después creo que la rojita y luego amarilla, ¿no? Bueno, la azul es la más fuerte, la que te quema más Ahí estamos con Nix, lo quemamos y ¡pum! Hace como que un poder con las manos Perfecto, vamos a desbloquearlo inmediatamente chicos Espero que dejen su like y sean felices porque acabamos de desbloquear a Henry Punk en llamas Ok, elegimos la skin y tenemos a Gigi de compañero Así que ¡a jugar! Hola, hola, he vuelto, pero he vuelto a caer Oh sí No me digas eso, Peter Ok chicos, aquí estamos, somos invitados Hace mucho que no me toca asesino, no sé por qué Quizá deba utilizar un ticket, ¿no? Vale, vamos a... aquí Eso, no, ¿por qué? Vamos, vamos Y sube, ay no, ¿por qué? Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi Randolph Ok, Randolph está por ahí chicos Vamos a hacerlo un poco más lento Vamos a hacerlo más rápido Vamos a hacerlo más lento Vamos a hacerlo más rápido Vamos a hacerlo más rápido Eso, no, más lento Más rápido Más lento Más No A ver Eso, al fin Vamos a hacerlo como que intermedio Ahora sí, ahí está Betsy Chippy Randolph es el detective chicos Seguramente alguien me mate aquí Voy a presionar el botón de play Y me iré inmediatamente de aquí Porque me da un poco de miedo estar solito Este, misiones Ahí está Jade Ahí está Betsy Aquí está Chippy Vale, no hay muertos aún Aquí está Donna Me está siguiendo No hay nadie en las cámaras Estoy a punto de morir Estoy casi seguro Larry me va a matar Larry me va a matar Larry me va a matar Oh, ¿viste eso? ¿Viste eso? Me quería matar Larry Me quería matar Larry chicos Voy a, voy a prender las Las luces Y les voy a decir a todos que Que Larry me quería matar Mira, seguramente hay muchas personas aquí Nadie va a prender las luces Seguros Duke ahí está Jade por acá Este, mira No me quiero ir para arriba chicos Porque seguramente Larry está ahí Acechando Y me va a aniquilar Me va a cortar el cuello Como lo hice con Kuna 20 Será la venganza de Kuna 20 No lo sé Tal vez Puede ser quizá Ay, aquí está Donna Ah, eso es Eso es Me da un poco de miedo quedarme solo Vale, vale, vale Vamos a arreglar las luces chicos Ya que nadie las arregle aquí en esta partida Pero como quiera Vamos a estar acompañados Chicos Mira, es Larry chicos Ya, ya sé que es Larry Ya sé que es Larry chicos Es Larry chicos Porque se regresó en la misión de la alcoba Me quería matar Porque checó la de esta Si él es el asesino Larry acaba de checar el librito ese Vamos a hacer ahora sí la misión esta A ver si no me mata Larry Escapé de él Pero como quiera me puede aniquilar Tengo que hacerlo rapidísimo Tengo que hacerlo rapidísimo Eso es Ahora corre Ahora corre Es que Larry como no tiene misiones O sea, es que es el asesino Nomás que no lo quiero culpar Como no tiene misiones pues Está nomás rondando para allá y para acá Y no sabe qué hacer Pues claro, porque es el asesino Es Larry chicos Y el otro no sé quién sea Seguramente me va a matar por aquí Aquí está Larry Vamos a alejarnos un poco de él Ve si está por allá Me va a matar Larry Me va a matar Larry Viene Melvin Perfecto Ay, ay, ay ¿Qué pasó, hombre? Era Larry, ¿no? Que salía de ahí No, era Chippy Era Chippy que salía de ahí Fue en electricidad, ¿vale? Y alguien venía bajando Lo que pasa es que no sé Porque estaba oscuro todo No, sí es Larry Sí es Larry Porque era acomodado No soy yo, no soy yo No soy yo, suave, suave Sí es Larry ¿Dónde está muerto? Hay dos morados ¿Por qué? Larry ¿Dónde está muerto Duque? Hay dos morados Y no podemos decir que solo es Larry ¿Dónde está muerto Duque? No, no, no Pero es que Larry no estaba ahí, ¿no? No, pero Larry venía bajando Orea No gusten, idiotas Es la primera muerte Larry venía bajando Larry venía bajando ¿Dónde está muerto? ¿Cómo? ¿Dónde estabas? Si venías del cuerpo ¿Cómo venía del cuerpo? ¿Dónde? Son dos morados Pero pues yo te estoy preguntando ¿Dónde está? No, Melvin, Melvin Se me hace que Se me hace que estás confundiendo, Melvin Sí, porque no dice ¿Dónde está el cuerpo? En electricidad En las luces Mira, Melvin Lo que pasa Es que tú y yo Íbamos a electricidad A prender las luces, ¿vale? Entonces yo creo que me estás confundiendo a mí De que yo estaba ahí Porque yo soy morado No, porque tú ibas subiendo Y después de ti bajó alguien Y fue Larry Según yo fue Chipi La verdad no sé Esa cosa azul que trae No, yo estaba en el cuello, güey Melvin Es la primera muerte Vengamos a Larry como sospechoso Y si ya hay dos muertes Bueno, a ver, a ver Rápido, rápido Pasen No, chicos Pero estoy seguro que es Larry Porque él no está haciendo misiones, ¿eh? O sea, independientemente Lo que pasa es que son dos morados En cualquier momento Pudiste tú matar Y hacerte pasar por alguien Que estaba a su lado A ver Yo venía con Melvin Es que no sé Pero Esperan que hayan más muertes Y luego ahí le empezó El convenio de impresionar O botamos a Larry Y si otra supechada Sí, es Larry, chicos Perfecto Mira, ¿quién es? ¿Quién es el que estaba aquí? Es Yara Es Yara Era Yara ¿No era Yara? ¿No era Yara, chicos? ¿Ustedes qué opinan? Los que están viendo el video Era Yara, seguramente Chicos Se me hace que era Yara Yara, ajá Yara venía de ahí Yara venía a votar Era Yara, ¿verdad? No, ahora dice Sí, era Yara Voy a explicar lo que pasó ¿Vale? No, no Esperen, chicos Mira Yo soy la inspectora Me tengo que cuidar Precisamente para que no me maten Yara, Yara No lo quería decir No, Melvin Ya votamos a alguien por ti Ya No, no Yo no soy Si no, entonces Hace ser tú y Henry Ay, bienvenido Sí, inspecciona Y inspecciona a Melvin A ver, chicos Están agresivos Tranquilos Tranqui No, es que ustedes dos Están echándose la pelotita No, mira Lo que pasa es que Melvin y yo Éramos los únicos Que estaban en electricidad Por eso es que estamos Por eso, efectivamente Y votamos a Larry Porque ustedes hicieron eso Y ahora quieren votar a Yara O sea No, es que Es que vimos a Yara ¿Y por qué Yara no dijo nada? A ver A ver Yara no dijo Qué vio Ni nada Yara no era el inspector Mira, y me van a matar Seguramente porque Yo vi a Yara por ahí No, 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 no Chicos Lo que pasa es que No sé por qué Melvin dijo que era el morado O sea Te le digo que me confundió O sea Que estaba yo ahí Era Yara, chicos Era Yara Nomás que ya nadie nos creyó Y Larry estoy casi seguro Porque no estaba haciendo Misiones desde el principio Yo ya sospechaba De Larry Solamente hay un asesino, chicos Así que podemos cuidarnos Bien ¿Vale? Han apagado las luces No sé Qué les pasa a estas personas Están como que muy Inseguros, ¿sabes? Inseguros Molestos Agresivos Con la vida Tal vez están enojados Porque soy youtuber Ya me habrán reconocido No lo sé Una dijo que diamante Diamante está sacando a todos El diamante Wow Así se llama mi serie de Minecraft Vale Vámonos para allá Vámonos para acá Aquí está Perfecto Estamos después Ya hice todas las misiones Este Aquí estoy Hola Perfecto Alguien está en cámara, chicos Hola Perfecto Pues ya acaban las misiones No sé Mira, mira, mira Han puesto Han puesto Han puesto bombas Vamos a A ver ¿Qué pasó? Jade y Jade mató a Donald Escuchen, Jade, Jade, Jade Ahora sí puedo hablar Jade, Jade No, no fui yo, chicos La vas a cagar, Randall No fui yo Escucha, escucha Melvin te envió Y Randall también No fui yo No fui yo De verdad que no Yo viajé a Henry No fui yo Yo viajé a Henry Yo viajé a Henry No fui yo No fui yo A mí se me fue Por un momento Al internet De verdad, chicos Que no fui yo Yo viajé a Henry Yo viajé a Henry De verdad ¿Ya me inspeccionaron? Confía en mí Mira, se me fue Al internet De verdad que no fui yo Mira ¿Ya me inspeccionaste? No, te digo Vótenme a mí Pero sin problema O sea, de verdad Que yo soy invitado Se me fue un poco Al internet Pero no fui yo Yara me quiere matar Dice Donald Yo estaba afuera Yo estaba afuera Y ya supervisé a Melvin Y Melvin no tiene muertes Ahora inspeccionaste a Henry No, que no soy yo De verdad que no soy yo Oigan, pero Pero están seguros O sea, la vieron A mí se me fue al internet A mí se me fue al internet En la cámara Solo trabajaba Si me sacan Van a perder De verdad que me van a perder Porque están los esos destinos Chicos Chicos, es que es Yara Les digo desde la partida anterior Yo no soy Mira, ¿y por qué me votan a mí? ¿Por qué me votan a mí? ¿Qué les pasa? Ni siquiera estaba cerca Ni siquiera estaba cerca ¿Por qué me votan? Melvin es inocente, chicos Puedo confiar en Melvin O sea, eh, eh Melvin estaba en electricidad conmigo, chicos Ay, Melvin Eh 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 Voten a Yara Voten a Yara Yo estoy cuidando a Randor Que es el detective A ver, que hable uno a la vez Yo estoy cuidando con Randor Yo no soy Y ya dije que Melvin No tiene ninguna muerte Pero si me quieren votar Votenme Yo estoy cuidando a Randor Y Randor 3 me va a cuidar a mí Es Henry, chicos Es Henry Uno es Henry No, que no soy yo Estuve con Melvin todo el tiempo Y Melvin es inocente No, 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 no es De verdad que es Henry Yo no soy Él no es Es que debe ser Jade y Yara No sé Sí, lo que pasa es que Dejen hablar a Randor Porfa Es que se le escucha abajo Randor Déjate hablar, punto Es Jade Ya está Yo nunca voy a cámara Te voy a estar con Randor Que es el detective Es el único que le tengo confianza Que me puede cuidar Nada más Pero si quieren a mí Quieren votar al inspector Yo sacaría a Jade y Yara Es Henry Es Henry Ok, Jade Primero Jade Él no es En principio se les dijo Que era Henry Es Henry No me voten a mí Él no es Me votan y la cagan Me votan y la cagan Inspeccionelo, él no es Sí, inspeccioneme Voten a Jade ¿Por qué no me inspeccionan A mí, Randor? ¿Por qué no a Jade? Punto Chibi, Betsy Voten a Jade No, es Henry, Chibi Es Henry Ahorita superviso a Jade No, es Henry La cagaron Es Henry No es Henry Que no es Henry Es Henry Que no, ¿por qué? ¿Pero qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Será Yara también? ¿Será Yara también? Ok, miren Yo digo que nos esperemos, chicos Porque O sea, es Yara Es Yara 100% seguro Voy a encender las luces Ya que de mí no se sospecha nada Es que puede ser Jade ¿Y por qué no me inspecciona? ¿Por qué no me inspecciona Yara Según que es inspector? Es que Yara estaba ahí, chicos Estaba ahí cuando mató Al primero No me acuerdo quién era Yara me quiere matar Perfecto Es que si me mata Ya no tienen sospechosos O sea, solo estamos entre Entre Yara y yo No sé por qué Yo soy el sospechoso Pero todos desconfían de mí ¿Vale? Seguramente es Yara Y Melvin También es inocente Randolph es detective Ella dijo Está entre Yara y Betsy ¿Chippy? Es Melvin O Chippy Ah, Yara lo mató Yara lo mató en mi cara Sí, es Yara No es inspector No es inspector Ya, se los había dicho Desde el principio Era Yara, chicos Nomás que no nos creyeron Y Chippy Estaban en cámaras conmigo Perfecto Eso Melvin Melvin ¿Qué es esa falta de habilidad? O sea, espera a que me defienda Por favor Ok ¿Por qué me culpaban a mí, chicos? Si yo soy genial Melvin Tienes que esperar a que se defienda Al que estás acusando No lo votes así por la cara Y luego Jade me estaba Ah, era Jade y Yara Oh ¿No era Phil? Ah, ni siquiera Phil estaba jugando Y bueno, chicos Esa fue la partida de hoy Estuvo un poco difícil Así que recuerda Que aquí a la derecha Te voy a dejar un video Para que lo veas Y aquí a la izquierda está mi cara Para que le piques ahí Pero mejor chécate el video Y sin más que decir Nos vemos en la siguiente Bye